Qué triste es ver cómo cada uno de los futbolistas talentosos que deja salir el Milan terminan brillando más temprano que tarde. Si bien Stefano Pioli hay que saber reconocerle lo que hizo en su momento, no es ninguna mentira decir que ya tocó su techo y que a lo largo de su proceso ha sido incapaz de sacarle provecho a jugadores sumamente talentosos que han vestido la camiseta del club. A Paquetá nunca le dio confianza, nunca lo hizo sentirse protagonista y hoy en día la rompe en la Premier y no por nada Guardiola lo pidió para el City. También está lo de Hakan Chalanoulu, que sí, podrán decir lo que quieran de él, pero en el Inter nos ha demostrado que es un jugadorazo y que lo que vimos en su momento en el Evercruz no es mera casualidad. También está lo de Ebrahim, que en su regreso al Madrid está mostrando una consistencia que jamás tuvo en Italia, donde así como te ha sido un partido bueno, después te hacía 3 o 4 malos. Al igual está el caso de Ketteler, que es uno de los que más me duele. Llegó con cartel de figura, se le vio con muchas ganas en un inicio, pero con el paso de las semanas lo fueron apagando asignándole roles que jamás había cumplido. Mientras en el Milan se encargaba de perseguir a los mediocampistas rivales, en el Atalanta la rompe y ya lleva 10 goles.